EXCLUSIVA En junio se acabó, no seguirá, no continuará en el Club Atlético de Madrid. Y habría sido en un viaje relativamente reciente, que casa perfectamente con la propuesta del Atlético de Madrid de salir ya en este enero, ¿no? Y eso es lo que me han contado. Bueno, Simeone ha comunicado a Miguel Ángel Gilmarín que no seguirá en junio del año que viene, la próxima temporada. Que no continuará en el Atlético de Madrid, vaya. Y ahora entiendo más y casa más. Lo de Joao Félix. Lo de Joao Félix. Lo había intuido, si recordamos lo que ha dicho aquí también en diferentes oportunidades. José Damián dice, salvo que no siga Simeone, cedido, sin opción de compra. Eso sería, claro, claro. Y salvo que no siga Simeone, y ahora entiendo perfectamente que el Atlético, que él haya aceptado una prolongación de contrato un año más, porque probablemente Joao Félix conozca que Simeone no va a continuar en el Club Atlético de Madrid. Digamos que fue Dani de Marcos el que habló de que el Atlético de Madrid le había dicho que era bueno llegar a un acuerdo para que se fuese ya en diciembre. Y el Cholo, al día siguiente, a la pregunta de Marcos, no negó nada. No negó a la mayor, conociendo al Cholo Simeone, si la noticia no hubiera sido cierta, le hubiera montado un pollo de cuidado. Y sin embargo, Marcos...